Bueno, un cordial saludo para todos los compañeros de Cátedra Minuto de Dios. A continuación voy a mostrar cuáles fueron algunas de las enseñanzas que me dejaron los cuentos del Padre Rafael. Bueno, el primer cuento es el cuento de Doña Amelia y Clovis. Este cuento tiene como valores, se destaca el valor del servicio, el valor de la entrega y el valor de la humildad. La enseñanza. Podemos ver en este cuento que las personas que entran al reino de los cielos son aquellas honradas y piadosas y que a través de sus actos buscan cumplir los dos mandamientos más importantes. El del amar a Dios sobre todas las cosas y el del amar al prójimo como a uno mismo. En este orden de ideas, y lo que el cuento nos da a conocer es que no importa si eres rico o pobre, siempre y cuando esté en tu corazón ayudar a los demás, buscar la ayuda de las personas necesitadas y hacerlo con obras más que con palabras. Sin embargo, en el cuento también se nos manifiesta que hay un peligro más para los ricos que para los pobres. ¿Por qué? Porque el rico tiene la avaricia de querer más y más y de subsumirse en su propia avaricia. Es por esto que San Pedro dice que es una verdadera rareza que un rico entre al reino de los cielos y es por eso que dice que entra con un concierto de ángeles, de música celeste, a lo cual la otra señora le da un poco de envidia, le da un poco de celos. Sin embargo, pues San Pedro le explica muy bien la situación, a lo que la señora queda totalmente satisfecha. En mi evidencia personal conozco a una persona que es una familiar que tiene mucho dinero, pero ella busca con sus obras ayudar a los más necesitados. Por ejemplo, conozco que le ha pagado la universidad a algunos de los hijos de sus empleados. También hace grandes donaciones a fundaciones y siempre está en constante ayuda. A la persona que ella ve y que puede ayudar lo hace sin ningún problema. Yo pienso que esta persona si continúa así con este gran corazón lleno de bondad y caridad, lleno de entrega y de servicio, va a alcanzar el reino de los cielos. En la segunda enseñanza del segundo cuento, que se titula El saco viejo, tenemos, o bueno, yo encontré más bien antivalores, más que valores. ¿Cómo que antivalor? Por ejemplo, el egoísmo. El egoísmo de esta señora que no quería dar a compartir sus prendas, sino solo quería guardarlas. El apego a las cosas materiales, que es muy dado en todos nosotros que nos apegamos a las cosas materiales. La falta de caridad, el altivismo y la murmuración del chisme, ya que a lo último ya dice que hay, que le tengo el último chisme, pero que después se lo cuento, como sé qué. Entonces es ahí. La enseñanza. Bueno, la enseñanza, como les digo, pues no apegarse a las cosas materiales. ¿Y esto por qué? Pues porque uniéndolo con la vivencia, conozco personas que tienen los clósetes llenos de ropa, llenos de zapatos y no los donan. No los donan a personas tal vez que lo necesiten, a una fundación, en el mismo banco de ropa del Minuto de Dios, tiene ahí, recibe este tipo de donaciones y dicen, no, es que a mí me sirve, pero, le sirve, pero nunca lo usan. Entonces es contradictorio. Y es más, conozco que estas personas, a pesar de que tienen sus clósetes llenos de ropa, cada mes compran algo nuevo. Entonces este apego a las cosas materiales va ligado también con un consumismo como sin control. En el tercer cuento del padre Rafael encontramos que se titula En las propias entrañas. Los valores que destaco aquí son el amor, la caridad a los más necesitados y la humildad. La enseñanza. La enseñanza la puedo encontrar cuando el mendigo que estaba enfermo y que estaba en una choza y dice, yo te voy a decir cuál es el secreto para ser feliz. Que más que un pescado o frotarte los hígados de, digamos, de ese pescado en el pecho para ser feliz, el secreto para ser feliz, le dice este mendigo al pescador, es dar amor a los hombres, bondad, ser bondadoso. Y para ser feliz hay que ayudar a ser feliz a otros. Esto es lo que nos dice este cuento y me parece muy importante. ¿Por qué me parece muy importante? Porque ya en la vivencia encuentro que todas las personas estamos en una constante búsqueda de la felicidad. Luego, ¿quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Sin embargo, yo, por ejemplo, buscaba la felicidad en cosas vanas, en cosas materiales. Llenar vacíos, llenar tristeza con culturas urbanas, con fiestas, con alcohol. Pero solo encontré la felicidad en el amor de Dios y en cómo puedo ayudar a los demás a ser felices. En cómo puedo, por medio de mis capacidades, las capacidades que Dios me dio, sentirme realmente hijo de Dios y sentirme pleno y feliz. Bueno, y ya por último, los aportes que me dejan estas historias es que a pesar, digamos, de tantas situaciones que vivimos, apegos materiales, apegos a personas, debemos siempre procurar ayudar a los demás. El servicio, así como el padre Rafael García Arredos tenía en su lema Nadie se quede sin servir. Así nosotros debemos servir a los demás porque por la falta de servicio, por la falta de caridad, por el egoísmo, por el apego a las cosas materiales, es que esta sociedad está como está. Esta sociedad se encuentra subsumida en el bien propio, en el bien a mí mismo y que los demás se jodan, perdónenme la expresión. Entonces, es aquí cuando tenemos que entrar a evaluar en ayudar a los demás. Esa es la conclusión más importante, que para ser felices, que sé que todos buscamos la felicidad, podamos ayudar a los demás, podamos darles una mano, darles una palabra amiga y regalarles, no sé, un alimento, una libra de arroz, una prenda que de pronto ya no use y que esté en buen estado. Y ya, eso es todo por el momento. Muchas gracias y feliz día.